¿Qué es lo que se está haciendo en el mes de marzo? Educación pedagógica, planificaciones y lo que es documentación personal, todo en tiempo y forma y hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. Estamos esperando que la ministra nos firme la resolución para poder cobrar. ¿Y cuántos son los docentes que hoy nos están cobrando? En nuestro jardín somos más o menos 16 docentes. ¿Desde marzo? Desde marzo, sí, desde marzo. ¿Y cómo están sobreviviendo desde ese día? Y sobrevivimos con Podemos, la verdad que se debe a medio mundo. Estamos esperando cobrar para poder pagar nuestras deudas. Bueno, muchas de mis compañeras son sostén de familia y ya la verdad que no... Generalmente uno espera el pago en junio. Pero ¿qué pasa? Si ahora no hay respuesta, en julio se para todo y recién retoman en agosto. O sea que quizá un pago posible puede ser en agosto o en septiembre. ¿Y por qué crees que no les pagaron todavía burocracia? ¿A qué se debe? Yo creo que es todo parte de burocracia. Burocracia y además que en cierta forma, digamos, son tantos los establecimientos que por ahí se mezclan los papeles, los dejan durmiendo y creen que los docentes comemos aire.